Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y aquí estamos para darle continuidad a nuestra serie de tutoriales de cómo modelar y texturizar una cámara en Blender. Fue casi que lo primero que hice. Habíamos dejado la camarita hasta aquí donde vemos en pantalla. El día de hoy vamos a hacer un par de detalles, sobre todo en la parte de atrás de la cámara. Aquí, exactamente acá. Tenemos un, digamos, varias cosas que hacer en esta parte de la cámara. Entre ellas, pues bueno, botones, la pantalla, por supuesto, que captura la imagen. Déjenme ver si no he cometido un error con el sonido. Permítanme un segundo. Pues no, resulta que no. No había ningún error. Menos mal. Bueno, decía yo, la pantalla, no que captura la imagen, sino que nos presenta a nosotros la imagen, ¿no? La pantalla de atrás de la cámara, repito, esta es una cámara semiprofesional, así que, pues, no tiene acá el visor, sino que simplemente, pues, una pantalla pequeña en donde se nos presenta la imagen. Bueno, dicho lo anterior, lo anterior, le damos merengue al asunto. Una forma elegantísima de decir las cosas, ¿no me parece? Bueno, vamos a agregar ahora, empecemos agregando un círculo. Ahí, precisamente, vamos a rotarlo, solo que lo voy a sacar un poco GY para traerlo hacia afuera de la imagen, pues, de este modelo de la cámara, porque a veces se fusionan ciertos nodos, ciertos vértices. RX 90 para girarlo 90 grados sobre el eje X. Este va a ser un círculo pequeño, así que S para escalarlo. Vamos a ver. Vamos a hacerlo hacia atrás. Demasiado. Ahora esto queda más o menos por aquí. Solo que fue demasiado el escalado que le di. Está demasiado pequeño, así que lo vamos a hacer un poquito más grande. Le recuerdo que esto es nada más el modelado. Tiene nada que ver con el texturizado todavía. Vamos a expresionar sobre la línea. Vamos a seleccionar sobre el eje Y. E, Y. Hasta dentro de la imagen. Y vamos a deseleccionar todo con A. Y a seleccionar esta línea de vértices alrededor del círculo. Vamos a hacer ES para cerrarlo. ES de nuevo. Y ES una última vez. Hacia el centro ¿Por qué tantos ES? Pues vea, que eso en realidad es más una cuestión personal He presionado 5 para la vista ortográfica Tener una mejor perspectiva Ahora, si se pregunta por qué es que ya tiene esto El modificador de subdivisión de superficie Le recuerdo que estamos trabajando en el modo edición Así que si se agrega algo en el modo edición Cualquier mesh, ya sea un plano, un círculo, un cubo, una esfera, etc Cualquier mesh que se agregue Ya va a traer por defecto los modificadores que tenía la imagen original El modelo original, que en este caso es el cubo modificado para que pareciese una cámara Así que, si vemos acá, ya tiene el modificador de subdivisión de superficie Bueno, pues ahí está Vamos, solo déjenme verificar que no esté todavía demasiado pequeño Yo tiendo a pensar que sí Así que vamos a hacer L Y vamos a escalar un poquito más Tal vez por ahí Que va a ser un poco más hacia adentro Sí, digamos que ahí está bien Vamos a agregar ahora Un plano Lo sacamos Y para traerlo hacia afuera de nuestro eje Recuerde que ya lleva el modificador de subdivisión de superficie Vuelvo y repito Y por eso es que se ve Si usted se da cuenta, pues Lo anaranjado representa el plano Que es la imagen original Y la parte más opaca, central Es la misma imagen Pero ya con el modificador puesto ahí Vamos a añadir un par de hecho Loops, de hecho más de un par de hecho Así, ¿verdad? Más o menos Hay uno Vamos a traer esto hacia arriba Y luego Este bebé Lo vamos a traer Más o menos por ahí Así que Otro edge loop Ahí No voy a llegar hasta A que se casen Digamos A que casen estos dos Vértices Porque si no Le daría una imagen Una apariencia Totalmente Angular Angular Y no busco eso Porque la imagen original Pues no es totalmente angular Digamos que es más o menos Con esta imagen De acá Vamos a hacer RX 90 Ah, tontito A No, no era A D Selecciono Selecciono un vértice Y L Ahora sí RX 90 Para rotarlo 90 grados Y Por supuesto Que lo vamos a escalar No crea usted Que el botoncito Es un botonzote Y vamos a hacerlo Sobre el eje Z En estos momentos Solo sobre el eje Z Un poco más de escalado Y lo vamos a traer Hasta que casi Bese la cámara Una forma muy poética De decir que esté Prácticamente Cerca Muy, muy cerca Tanto pero Poético Y el día de hoy Vamos a rotar RX 180 Grados Porque Precisamente Va en esta dirección El botoncito Son dos Por cierto Que tienen prácticamente La misma La misma figura Solo que Este de acá Vamos a seleccionar Ese vértice Vamos a aplicar Un Edición proporcional Con O La activamos Y voy a hacer esto Hacia adentro L Ahí Y ahora vamos a Extrusionar Sobre el eje Y E Y Ahí Perdón Sáqueme Me empieza Una infección En la garganta Yo sé que a usted Eso es como que Y a mí Qué Pero es que Le aviso Y le anuncio Como dice Shakira Por si Pues que no me oye La próxima semana Es por eso Soy Alguien De garganta Inútil Vea que En mi pueblo Le dicen de otra forma Pero mejor No le comento Yo como le dicen Vamos a Ahí está Que todavía me falta O De nuevo De hecho lo desactivé Qué tonto Ahí Quizá un poquito Ahí estamos Mucho mejor Mucho mejor Recuerda que Para Para Hacer más pequeño El rango De alcance De la edición proporcional Basta con Girar la rueda Del mouse Para hacerlo O más O menos De acuerdo Okidoki L Para seleccionar Todo el Todo el plano Que acabamos De modificar Y extrusionar Y vamos a duplicarlo Ahora Vea usted Lo que vamos a hacer Vamos a ir a Mesh Vamos a seleccionar Mirror Y vamos A Espejar la imagen En el eje X Epa Porque Ah bueno Vamos a hacer otra cosa Porque es que Shift D Lo voy a duplicar Epa Me pregunto yo Será que Aquí ya está Duplicado Tengo lo peor Yo O Si Ya está Duplicado Entonces Voy a Deshacer Los duplicados Que he hecho La edición Proporcional Me estaba Jugando Una mala Pasada Eso fue Estupidez mía No crea usted Que es Problema de Blender Problema de mi cerebro Voy a borrar estos Porque Voy a hacerlo otra vez L Shift D Recuerde Desactivar La edición Proporcional Para evitar Que se mueva Toda la imagen Las dos Los dos meshes Mirror Global X Enter Y Lo pasamos Para acá Y eso Solo nos Toca Pues Modificar Un poco Esta parte De acá Vamos A Y B Vamos a hacer Esto un poco Para acá Y ahora A Para deseleccionar B Para seleccionar Estos dos Y ahora Vamos a modificar Este Solo que Quiero que Se vayan Estos también Así que O Hasta que Digamos Se besen Para seguir Con el Con las analogías Un poco Extrañas Es este Ah Solo que Voy a tener Que desactivar Sabe Que Voy a seleccionar Y voy a hacer Todo Un poquito Hacia atrás Porque es que Si no Estos cuatro Menes Me van a hacer La vida De cuadritos Como decía Y dice Mi señora Madre Hace la vida De cuadritos Lo decía Con respecto A mi persona Por supuesto Y si Mi señora Madre Todavía Está viva Vengo de Familia Longeva Y no es Que yo Esté Extremadamente Viejo Vamos Solo por eso No mejor No le digo Mi edad Vaya Ser Vea Ahí Tenemos Ya Los dos Botones Perdón Así que Estos botones Quedan Donde están Me voy a ir A El modo Objeto Solo para Que vea Para que Aprecie Usted Esta belleza Que de hecho No me gusta Como se ve En esta Parte De acá Así que Me lo traigo Para Ah Es que Me faltaba Ahí El meollo Del asunto Y que es Todo era de ahí Ahí está Mucho mejor Ahora sí Ahora sí Me gusta Como se ve Es que Me había traído Dos nodos De esta imagen Y no de esta Lo siento Muy bien A ninguna De estas imágenes Le hemos aplicado El smooth Basta con Hacer eso Y se da cuenta Ya se suaviza Ya se suaviza El trazo Muy bien Faltan Dos botones Más Así que L Voy a seleccionar Este Y L Voy a duplicar Shift D Enter Que traigo Estos Hacia arriba Y esto Simplemente Los voy a rotar R Y 180 Y ahí está En el centro De estos Cuatro botones Hay Digamos Un par de botones Más Así que Lo vamos a hacer Y vamos a llegar Hasta ahí En el tutorial Del video De hoy Si nos queda Tiempo Hacemos la pantalla Pero Lo dudo Ya sabe usted A mi me gusta Pues No No complicar Demasiado Las cosas Entiéndase Pues No me gusta Hacer demasiado Largo Los videos Y aun así A veces Llegan A 40 Minutos Una vergüenza Una vergüenza Y lo sé Que si usted Quiere decirme Hey Mis neuronas Están calcinándose Y tendría Toda la razón Que está Solo el hecho De estarme oyendo A mi Hablar durante 30 40 minutos Oiga Que yo no hablo Tanto Solo para no Dañar Mis propias neuronas Y mire yo Haciéndoselo a usted Soy un ingrato Bien Ahí estamos Me lo traigo Para acá Y empezamos a hacer Las modificaciones Respectivas Vamos a dejarle Exactamente Este número De vértices Podría añadirle más Pero Que complicaría más El asunto Si usted lo quiere hacer Pues Por favor No lo dude Mejórelo Mejórelo Pero Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ES Vamos a escalar A este muchacho Más o menos Por ahí PS De nuevo Más o menos Por acá Y PS Una vez más Y vamos a llegar Un poco hasta adentro Vamos a dejar Exactamente Ahí Porque Después Vamos a duplicar Esta línea De vértices Que tenemos acá Con Shift D Y vamos a escalar Un poco Solo un poquito Más o menos Ahí ¿Por qué? ¿Por qué lo separe? Precisamente Porque quiero dejar Esta pequeña línea De separación Ahí Y lo primero Que vamos a hacer Es S Aquí si quiero Que haya varias divisiones ¿Por qué? Porque Esto va a tener Alt M Hacia el centro Para unir Esto va a tener cierto Resaltado Hacia arriba Pero vea Lo primerito Bueno Después de hacer esto Voy a Deseleccionar Con A Alt Shift Y clic Derecho Y voy a hacer E Y Extrusiono Hacia adentro Y vamos a hacer Prácticamente Lo mismo Con este De acá Pero Antes De hacerlo Voy a Deseleccionar Y voy a ir Cara por cara Uno Una sí O una no ¿Por qué? Porque La La imagen Pues La cámara Original Tiene Unas pequeñas Fisuras Así que Extrusiono Hacia arriba Por cierto Solamente Para dar Esa Impresión Esa Sensación De las Fisuras En realidad No son Fisuras En realidad Son Promontorios Unas pequeñas Elevaciones Activamente Ando yo Pero tonto No me acuerdo De las palabras Deselecciono Con A Ahora Esta Parte De acá Estos Nodos De acá Ah no Perdón Estos De acá Este Lo vamos A hacer Hacia abajo Al igual Que Este Solo que Este Un poquito Menos Y por supuesto Al igual Que El Este Interior Vamos A hacer Es Perdón No Es Es E Y Perdón 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 Ahí Ahora Decía yo Esta parte Central Voy a Activar Mi edición Proporcional Con O Voy a hacer Esto Hacia arriba ¿Por qué La edición Proporcional? Porque me interesa Que Los vértices Adyacentes O más bien Los que conforman Estos círculos Concéntricos Se vean Afectados Si Muy bien Deselecciono También Desactivo Mi edición Proporcional Presionando O Y selecciono Este borde Exterior ¿Por qué? Porque voy a hacer De nuevo E Y Muy bien Ahora L L Y hacia adentro Un poco más Hacia adentro Ahí Precisamente Salimos del modo Edición Y vamos al modo objeto Le damos Le damos Para suavizar Un poco La cuestión Y tal vez Vamos a Deseleccionar Y voy a Seleccionar Estos exteriores Estos exteriores De acá Y hacer Con la rueda central Del mouse Y ahí está Pequeño Troquito La necesidad De la madre De la inventiva Dicen por ahí Y vea Que usted Es más que cierto Vamos a hacer esto Un poquito Hacia afuera Porque precisamente Así es Como se ve En nuestra Camarita Una última cosa Antes de decirle Adiós A este Tutorial Del día de hoy Vamos a ingresar Un edge loop Con control R Y vamos a hacerlo Llegar Digamos que por aquí Vamos a ingresar Otro más Control R Y Epa No lo veo Decía Control R Ahí Vamos a subir Un poquitito Eso solo porque Esta cámara Tiene un detalle Bastante bonito Que no es más Que eso No No tiene Mayor Funcionalidad Digamos Pero de que Se mira bonito Se mira bonito Y es Que esta serie De De vértices Están un poquito Hacia afuera Solo que Voy a hacer otra cosa Voy a No es Si Un edge loop Solamente Para Evitar Que se vea Afectada Esta parte De acá Y ahora Si Selecciono Los Nodos Que van a salir Afectados Y Empujo Dejeme Se mira muy poco Así que Empujo Otro Poquito Y ahora Para evitar Que se vea Hasta acá abajo Voy a hacer Control R Otro edge loop Y Sabe que Antes Mejor Y antes De hacer la presión Voy a insertar El edge loop Ahí Control Control R Y Hacia Arriba Ahora Si Estaba más Complicada La cosa Pero repito Esta es Falta de neurona No Este no Ahora Así Decía yo Hacia Fuera Eso es Nada más Así de sencillo No sé Me dio por hacer Ese detalle La verdad Es un detalle Que no tiene Mayor funcionalidad Como decía yo Bueno Tal vez Para saber A dónde Queda El conversor Nada más O el que Pasa De querer Ver la imagen Que se acaba De tomar A querer Tomar Una imagen Nueva Si Este botoncito Es el que Tiene la flechita Apuntando Digamos Hacia la derecha Que es Cuando uno Selecciona Ese botón O bien Ve la foto Que acaba de tomar O bien Vuelve Hacia La imagen Que se va a tomar En ese momento Dicho eso Llegamos hasta aquí Basta por el día de hoy No quiero Que mi cerebro Se queme Gracias Por Darle el seguimiento Respectivo Espero que Ya le vaya Viendo Usted Cara de cámara Y espero También que esto Le sirva Un montón Solo voy a Venir hacia acá Por cierto Lo voy a salvar Control Shift S Se llamaba Cámara Tutorial 2 Signo de más Para que se llame Cámara Tutorial 3 Enter Y como lo que Añadimos el día de hoy Está en la parte De atrás Pues me traigo La cámara Para acá Con control Alt 0 Selecciono Y con G Pues posiciono Donde yo quiero Que esté Tal vez de hecho La deje por acá Con R Y R De nuevo Para rotar Sobre los normales G G Y la rueda central Del mouse Para poder alejarme O acercarme A conveniencia Digamos que la dejamos ahí Y solo para que usted Lo vea así Como Avant Preview Ni siquiera sé Si todavía existe Esa figura Dentro del cine Vamos a darle F12 Un Quick Render Ahí está Por supuesto Que voy a traer La fuente de luz Para acá Para que Apreciemos mejor A la hora de Es más Hagámoslo en estos momentos Que caray Vamos a Poner La fuente de luz Un poco más abajo Más o menos por ahí Y déjeme ver Vamos a utilizar los nodos Y tiene 100 Veamos Ah Si Definitivamente Quería cercanía Vea usted No le voy a cambiarle El material Que conste Porque Pues que son Que son negros Si acaso Voy a hacer Ciertas partes Un poco más Más Reflectivas Dije que iba a llegar Hasta aquí Cierto Pero Acabo de pensar En el material Selecciono Y L Y vamos A Materiales Negro Cuerpo Cámara Fue Precisamente El negro Que tiene En estos momentos Así que vamos A crear Un nuevo Material Y vamos A ponerle Nuevo Y le vamos A llamar Botones No Negro Más reflectivo Ando yo Pero genial El día de hoy Y vamos A hacerlo Negro Bueno Casi negro Gris Muy oscuro Y por supuesto Lo vamos a hacer Glossy Y vamos a dar Clic en Asignar Ese es Uno Vamos a seleccionar Aquí L Este es El otro Assign Y también Lo único Que va a quedar Como Del mismo Material Que el cuerpo De la cámara Es Esta rueda Externa L Acá Shift Para poder Seleccionar Unro Vértice Ups No era De ahí Era De acá Y L Y Asignar Y finalmente Los dos De acá abajo L Para este Shift Clic Y L Para este Y Asignar Hecho eso Guardamos de nuevo Con control S Y damos F12 Veamos que tanto Se ve la diferencia De materiales En este momento Ah Tal vez Es demasiado Reflectivo Démosle un poco De Roughness Digamos Un punto Uno Y hagamos Otra cosa Hagámoslo Todavía Hagámoslo Todavía Más negro Ahí F12 Ah Ahora Si Como diría Mi abuelita Ahora ya Baila Mi hija Con el señor Dicho de abuelita Y vamos Que Ya mi hijo Tiene 15 Ahí está Ahora si Prometo Solamente Esto es todo Gracias Por el seguimiento Recuerden Suscribirse Al blog Diseño Libre Aguatemala2.blogspot.com Porque además Ahí van a poder Ustedes ir bajando Los archivos Originales Punto Blend Que yo voy a ir subiendo Y colgando en el blog Para que ustedes Lo bajen Lo mejoren Lo despedacen Y hagan lo que quieran Con él Gracias también Por unirse A mi canal De YouTube Esto es Aguatemalachaves Y por seguirme En Twitter A través de La cuenta Aguatemala Infinitas gracias Nos vemos Espero yo La próxima semana Si es que mi garganta Me lo permite Hasta entonces Larga vida Al software libre